¡Buenas! Come algo y vete a cambiar el último huerto. ¿Qué quedó escalonado? No te hace falta martillo, los huertos se hacen con la azada. Con la azada lo haces, o quitas la planta. Para destruirlo usa el hacha. Solo devuelve una plancha, hasta que subas de nivel. Corre a buscar otra plancha, a ver si aprovechamos esta lluvia para plantar las patatas. Quiero que quede plano, para poder pasar de huerto a huerto sin tener que saltar. ¡Buenas! 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 Ahí van los destiladores, pero si plantas las patatas ya, a lo mejor aprovechamos esta lluvia que está cayendo. Para que aumente el agua de los huertos, tiene que llover, o tendrás que regar tú a mano. Cuando plantas algo nuevo. El huerto empieza con una sola ración de agua de las 8 posibles. Cada ración de agua es un día que puede estar la planta sin secarse. Pongo la receta en la esquina con botón derecho, y voy a buscar los materiales. Para el riego de los huertos, es mejor hacer dos destiladores exclusivos para ellos, y dejar el nuestro del campamento para beber nosotros. Pongo la receta en la esquina con botón derecho. Tendrás que usar la tela, las cuerdas, y los recipientes de coco que están en la balsa. Ya lo repondrás otro día. También se puede hacer un telar, pero mejor no perder tiempo, ya que dejó de llover hace tiempo. Lo ideal es hacerlos al lado de una planta de yuca. Así tendrás siempre la fibra al lado para añadirle. Palabra al lado de otra planta de agua. No se puede hacer... ... Amén. Venga que te da tiempo de hacer el otro. Vamos que tú puedes. Ja ja ja. Gracias por ver el video. Voy a ayudar al primer riego con el destilador de agua del campamento. Lo ideal es mantenerlos en tres cuartos de agua. El día que llueve se terminarán de llenar, y sabemos que el siguiente día es ideal para irnos a explorar. Esta cuña de tablas no queda muy bien aquí. Lo mejor es una cuadrada. Para seguir hacia la roca y montar encima el destilador de combustible, cerca de la planta de yuca. La roca y montar encima la roca y montar encima el destilador de combustible. La roca y montar encima la roca y montar encima el destilador de combustible. La roca y montar encima la roca y montar encima la roca y montar encima el destilador de combustible. Pues ha sido un día muy productivo. Me voy a la cama que mañana hay mucho que hacer. Buenas noches. Arriba que se te han pegado las sábanas. Las 7 de la mañana. No hay suficiente agua en los destiladores para otro riego. Habrá que hacer algo de tiempo. Ese barco parece estar cerca. Este barco es buenísimo. Puede tener 4 o 5 cajas con suerte. Y en la prueba suele tener boyas o neumáticos también. Esta no. Jaja. La roca y montar encima la roca y montar encima del destilador de combustible. ¡A�! Las nueve de la mañana. 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 Las diez, parece buena hora para dar la vuelta a la isla con la balsa, a ver si veo burbujas. Las nueve de la mañana. Las nueve de la mañana. Las nueve de la mañana. ¿Qué has visto? 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 Suelten. Ancla. ¿Qué has visto? 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 ¡Gracias! Voy a pescar unas sardinitas. Pesqué un pez arquero y un pez disco. Normalmente no los como, a no ser que no tenga otra cosa. Son peces de agua dulce, aunque el arquero puede vivir también en agua salada. Oh, es desgustante. ¡Gracias! Sardinas a la cazuela. En lo que se hacen las sardinas, voy a picar las rocas para sacarles las seis piedras que tienen cada una. Soy minero, y temblé mi corazón con pico y marrena. Soy minero, y con caña, vino y ron me quito las penas. Solo hay dos rocas. Seguramente la tercera está dentro de la montaña. Podemos usar el pico como un hacha, pero mejor reservarlo para las rocas y la arcilla. ¡Gracias! 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 Voy a comprobar si hay algo dentro de la montaña que podamos alcanzar. Nada, lo único esta palmera que crece dentro. A ver que le puedo sacar. ¡Gracias! 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 No sale. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Este parece el mejor punto para poner la fogata del destilador de combustible. Está cerca de la planta de yuca, y será fácil añadir fibra. Hay que pensar que lleva un féculo de piedra alrededor, para que no quede fuera de la estructura. ¡Gracias! Pongo la receta en la esquina con botón derecho, y voy a buscar los materiales. ¡Gracias! Podemos girarlo como nos interese dejar la toma de combustible. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí está. Solo falta esperar a que salga la cosecha de patatas, para hacer combustible. Voy organizando un poco el campamento. ¡Gracias! 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 Cocino algo. Oh, gross. El pez disco, es de agua dulce, y solo vive en el Amazonas o en acuarios. Así que no sé qué hace aquí. Jaja, el arquero es de agua dulce, pero también hay en agua salada. Le escupe un chorro de agua a los insectos que están en las ramas fuera del agua, y los hace caer para comérselos. Déjate de tanto rollo. Cocinero, cocinero, enciende bien la canela, y cocina con esmero. Un disco y un arquero. Falta el encendedor para el destilador de combustible. Caspita. La primera cosecha de patatas. Bien. Dicen que la gasolina es la cosa más fina que el hombre inventó. Porque sin la gasolina la balsa no camina y se para el motor. Dicen que la gasolina es la cosa más fina que el hombre inventó. Porque sin la gasolina la balsa no camina y se para el motor. Aquí hace falta una escalera para no tener que estar saltando. Dicen que la gasolina es la cosa más fina que el hombre inventó. Dicen que la gasolina es la cosa más fina que el hombre inventó. ¡Suscríbete! ¡Hombre, esto es otra cosa, jeje! Tiene que estar a punto de ahumarse, si lo paro a tiempo, la próxima solo tendré que añadir dos fibras. Y aquí está. Está bien. Vamos a ponerle el nombre a la balsa. ¡Qué pesado el tío! ¡Gracias! 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 Como sigas cantando, le cambio el nombre a María Antonieta, Merluzo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.